Todo lo que soy es mentira Todo lo que dicen no es verdad Es una apariencia invertida Una irresoluble ecuación El amor sustancial El amor sustancial La noche nada puede ocultar Decís que estás feliz y no estás con vida Vas a odiarme por decirte la verdad Y no será lo único que tendrás que soportar El amor sustancial 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 El desierto que te aleja nos acerca la verdad De ese brillo entre las ondas Cuencos que caen al mar Cruz perpetua de la llama Que nunca se extinguirá Corre, corre, corre y se eleva Luego de que se salva El amor sustancial 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 El amor así El amor sustancial el amor sustancial Gracias.